Diego, ya te resignaste hasta que te cambio el apellido, ¿verdad? Ya, ya, ya te hice esa baleta, ¿verdad, Diego? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Soy Luz, y eso. Ya que viene el mundo, que el ritmo que le gusta la muchacha. Que quisiera que todo ganara y gritara en esta pachaca. Y aunque hay un silencio en la tierra, considera que no se sonará. Y si quieres que bailar, no te sona un rayado, como la mirada. Y si quieres que bailar, no te sonar. Y si quieres que bailar, no te sonar. Bien. A primero, ¿verdad? Llegó a primero, brindadía. Blanquita, bienvenida, hermosa. Ya te había extrañado, ¿eh? Una miradita blanquita. Una miradita blanquita. Que quisiera que todo ganara y gritara en esta pachaca. Y aunque hay un silencio en la tierra, considera que no se sonar. Ahora no vino, Diego, la lobita no vino. Pero ayer se dio vuelo. Ahí sí vi unos videos de ella. Hermes. Bienvenidos. Una miradita. Una miradita. Después de él, Diego, la lobita. Una miradita. Una miradita, luego de tu mano. Pues sí. Bien, Diego. ¡Gracias! ¡Gracias!